Muy buenas a todos, todas y demás series que corren por Youtube Yo soy Chimil, yo soy Dani y este es el vlog número 38 en el que hablaremos sobre los propósitos del año 2015 Así que vamos con ello Bueno, hemos hecho una lista con unos cuantos propósitos para decirlo y bueno, mi primer propósito, y aunque pueda sonar así como un poco imbécil o tonto es que quiero empezar a encarrilar mi vida Sé que solo tengo 17 años, pero quiero empezar a saber que quiero y que gente quiero que sea la que esté a mi lado y bueno, es que este año he ido como un poco a la deriva y no sé, quiero encauzar mi vida Para mí un propósito, el primero que se me ha cogido de primeras es cambiar mi tele porque como aquí ves es una patata de tele escuadradísima y quiero comprarme una tele normal, una de plasma para jugar por lo menos a la tele de Inno Otro propósito que tengo para este nuevo año 2015 es durante todo este año intentar ir mejorando mi PC tener cuando acabe el año, o por lo menos este verano este verano por lo menos tener un PC decente que pueda jugar a bastantes juegos y que me vayan bien fluidos y ya para 2016 tener un muy buen PC Otro propósito mío es, como veis estoy empezando este poster de nuevo y estoy empezando ahí a poner posters y todo eso y espero tener terminado por este año toda la habitación entera llena de posters entera Uno de mis propósitos más importantes para el 2015 y que es el principal, el fundamental es que quiero mi 3DS con capturadoras no tengo ni 3DS pero para este año la voy a tener y con eso os voy a traer muchísimas cosas tanto de Pokémon como de otros muchos juegos de 3DS y para subirlos al canal y pasármelo de puta madre este propósito siempre quería hacerlo porque es que juego siempre a Call of Duty y todo eso siempre vamos es por ahora mi sueño de esto siempre quería hacer un clan de snipers y espero tener en 2015 un buen clan y a ver si podemos hacer algo y ya que he comprado una capturadora pues a ver si podemos grabar un poco de vídeos y habrá vídeos de Play 3 en el canal este verano lo que quiero hacer es reformar completamente mi habitación ya cuando la tenga cuando este verano me ponga con ello y eso porque me ayudará mi hermano así que es constructor por decirlo así yo que sé que sabe hacer de esas cosas trabaja de eso pues me ayudará a montarme una buena habitación pintarla cambiarme lo que es todo el estudio y hacerme un buen estudio de youtuber por decirlo así y tener ahí mi pc y todo lo que quiera la tele y todo que ya era un vídeo de la reformación pero ya será en verano y si lo hago claro que a mí me gustaría y Daniel cuéntame el tuyo a ver sobre esto te da envidia en mi habitación el mío es poder comprar juegos juegos buenos que saquen al instante y comprar las direcciones especiales a ver si puedo y poder hacer unboxings y cosas así porque me encantaría y tener aquí como una colección pequeña y de cada juego que me compre a lo también bueno esto más con propósito es un bien para mí y un bien creo que para los que me rodean mis amigos etc y es el en cuanto tenga los 18 años sacarme el carnet de conducir y poder comprarme un coche para yo que sé llevar a mis amigos por ahí o lo que sea cualquier cosa pero tener coche este mío me gustaría a mí poder trabajar en verano o donde sea una tienda de ropa o donde puedan cogerse de trabajo y para sacarme un sueldo ¿sabes? y poder grabar los unboxings que si no no los unboxings este es con diferencia el propósito más difícil que me toca ya que odio leer y sería leerme todos los libros de la saga de Harry Potter es complicado porque odio leer pero bueno me gusta la saga y quién sabe a lo mejor me lo leo y todo el mío es poder a ver seguro de alguno lo sabéis que yo hago escape eso ya lo he hecho mucho y dejad de hacer escape porque se me rompió la tabla mira tengo aquí la muestra y no no se puede patinar con esto así que hombre si con tres ruedas es difícil patinar claro también pues he tenido pensado comprarme una nueva tabla y poder patinar y subir vídeos a youtube patinando y todo eso estaría guay y por último pero no menos importante crecer en el canal juntos seguir subiendo vídeos y divertirnos como siempre podéis ponernos abajo en los comentarios todos vuestros propósitos para el año 2015 y como siempre os decimos un like un favorito un comentario poned el vídeo en vuestra Instagram reproducción favorita para verlo todas las veces queráis suscríbete si todavía no lo estás mañana a las 4 Pokémon Sur Sirve randomiza el Nudlock a las 8 pues estará mañana a las 8 no sé qué habrá nosotros nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces hasta pronto un saludo